Where are you from? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Where are you from? ¿De dónde eres? What is this made of? ¿De qué está hecho esto? ¿De qué está hecho esto? What is this made of? ¿De qué está hecho esto? In front of. Delante de. Delante de. Delante de. In front of. Delante de. Step in front of me. Ponte delante de mí. Ponte delante de mí. Ponte delante de mí. Step in front of me. Ponte delante de mí. Early Spring Inicio de la Primavera Inicio de la Primavera Inicio de la Primavera Early Spring Inicio de la Primavera Early October A principios de octubre A principios de octubre A principios de octubre Early October A principios de octubre Far from Lejos de Lejos de Lejos de Far from Lejos de I'm from America Soy de America Soy de America Soy de America I'm from America Soy de America What kind of chocolate? What kind of chocolate? ¿Qué tipo de chocolate? ¿Qué tipo de chocolate? From the library De la biblioteca De la biblioteca De la biblioteca From the library Days of the week Days of the week Días de la semana Son of everything Son of everything Un poco de todo 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 Recognize someone by sight Reconocer a alguien de vista Reconocer a alguien de vista Reconocer a alguien de vista Recognize someone by sight Reconocer a alguien de vista Estoy de vacaciones Despite A pesar de A pesar de A pesar de Despite A pesar de Despite everything A pesar de todo A pesar de todo A pesar de todo Despite everything A pesar de todo From where De dónde De dónde De dónde From where De dónde You're welcome De nada De nada De nada You're welcome De nada I'm from Colombia Soy de Colombia Soy de Colombia Soy de Colombia I'm from Colombia Soy de Colombia Where are you from De dónde De dónde De dónde Eres De dónde Eres De dónde Where are you from De dónde Eres Suddenly De repente De repente De repente De repente De repente Totok Totok Hablar de Política Hablar de Política Hablar de Política Totok Politics Hablar de Política ¡Gracias!